El reto es una belleza que acaba y no se cuelga de esto En mi palento se traen los sueños y no viven de eso Con tu querer es un juego Esto crea un reto y destino a trabajar por día La dedicación va a ser nuevo, con el pueblo de mi chico La dedicación va a ser mi chico, la dedicación va a ser mi chico Y esto crea un reto y destino a trabajar por día Y esto crea un reto y destino a trabajar por día Y esto crea un reto y destino a trabajar por día ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡No quiero escuchar un reto y destino a trabajar por día Con tu querer es un reto y destino a trabajar por día V estamos insominiando Muchas gracias por irte, adentrada a lo mejor En tus hijos de TV, de TV Pero quantidade es un reto y destino a trabajar por día Quedo esflemos sensing la bothered De todos los momentos sugeridos ¡Vamos en marcha y destino, para trabajar por día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!